En tierras donde crece la caña, nace un amor prohibido. ¿Por qué no la echas? Porque el muchachito es tuyo, ¿cierto? La pasión desatará el odio y la venganza entre dos mundos. Saque esa negra de aquí. Esa negra la quiere reemplazar. Yo te maldigo, Matilde de Solares. De aquí en adelante. Todo Solares que nazca ha de matar a su madre el mismo día en que vea la luz. Hasta que se junte lo que usted separó. Azúcar. El pecado de amar. Pronto en las mañanas. Canal RCN. ¡Gracias!